Melania Olivares, ¿qué tal? Hoy estamos de estreno en este festival con Ablaz. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? Bien, no, nerviosa no, contenta, con muchas ganas de verla ya la peli y de verla con público para ver qué pensáis vosotros también. Y cuéntame, ¿cómo fue el rodaje por la dificultad de esta película del plano secuencia? Pues fue un rodaje difícil, complicado, pero a la vez impresionante, de una unión brutal. Y con ganas de ver cómo reacciona el público, ¿no? ¿Está todo el mundo muy expectante por ver qué pasa? Sí, 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 yo también, yo también. ¿Y del festival, qué? ¿Vas a tener oportunidad de ver alguna otra película? Lo tengo un poco fastidiado, porque me voy antes de lo que esperaba, porque estoy rodando en Sevilla y me voy antes. Bueno, pues muchísima suerte y espero que disfrutes.